Cada temporada en Turquía trae a los espectadores agradables sorpresas y decepciones inesperadas. Todos pensamos que con tantas series publicadas en este verano la próxima temporada vendría con menos producción, pero nos han demostrado lo equivocados que estábamos, pues en otoño los canales regresan con series más interesantes, y llenas de sorpresas para todos los gustos. Ahora que la competencia se encuentra más dura con la inclusión de las plataformas digitales de Netflix y Disney Plus dentro de Turquía, los canales tradicionales deberán poner mayor empeño para captar seguidores que continúen prefiriendo las historias transmitidas en la pantalla de televisión. Los espectadores siempre esperan a que sus actores favoritos regresen con nuevas historias, y personajes que nos enamoren con sus dramas y situaciones vividas. En esta temporada tendremos varios nuevos actores, y otros más conocidos quienes ocuparán los lugares protagónicos dentro de cada historia. Entre las 10 mejores series dramáticas turcas para ver en esta próxima temporada tenemos, 1. Al-Parsan. Serie protagonizada por Barich Ardush, y Fahri Ebyan y producida por Akli Film. Esta serie narrará la historia del sultán Al-Parsan, padre de Melik Sa, por lo que dará un salto al pasado. Muchos seguidores estaban preocupados pues después del abrupto final de la primera temporada de la serie Uyanisbu y Uxayuklu, no sabían si esta segunda temporada tendría el mismo éxito. Sin embargo, la preparación para este proyecto es impresionante, y la nueva pareja de actores que protagonizará esta serie es muy prometedora, por lo que ha despertado el interés de la audiencia. Estamos esperando la historia de uno de los sultanes más poderosos del estado Seljusida, quien derrotó a las fuerzas superiores del imperio bizantino. 2. Kanunsustu Upraclar. Conocida también como Tierra Sin Ley. Esta serie producida por Goul Film, será protagonizada por Ugur Gunes, y Ezra Vilchis. La trama se centra en la historia de amor imposible entre un simple trabajador minero de nombre Davut, y Goul Fam, la hija del señor Malik, el propietario de la mina. Esta serie estará ambientada en la década de 1930, y veremos los paisajes de Songuldak, un lugar que se enriqueció gracias a las minas de carbón. Entre los actores confirmados a participar en este elenco se encuentran, Neyip Emili, Murat Altaban, Kaan Tachaner, Eilul Susan, Serden Pachal, Alier Kazan, Main Teber, Doa Sins, y Ezgi Yelik. 3. Barbaro Slar. Protagonizada por Ula Tuna Aztepe, Engin Altandusiatan, Yedkin Dikin Yilar, y Yaner Tokyu, esta serie del género histórico, será producida por Sfilm para el canal de televisión estatal TRT1. Actualmente esta producción será el proyecto de mayor presupuesto en la historia de la televisión turca. A los espectadores se les promete una historia fascinante de los cuatro hermanos Barbaroja, que controlaban todo el mar Mediterráneo, convirtiéndose en la fuerza de ataque del creciente imperio otomano. Para esta historia han construido varios barcos imponentes donde se ruedan las grabaciones. Según las últimas informaciones el proyecto se estrenará en septiembre. 4. Frunji Begusal. Conocida como El Panadero y la Bella, es una serie de televisión de comedia romántica que sigue la historia de amor entre un simple panadero y una supermodelo internacional. Producida por Sures Film para Star TV. Todavía no han anunciado oficialmente los actores que pertenecen a este elenco, aunque se escucha que la actriz Ozge Gural podría ser la posible protagonista de esta historia. 5. Ujurus. Protagonizada por Uraska y Glarolu, las negociaciones con otros actores están en curso como el caso de Taner Olmez. Contrariamente a las expectativas de los fanáticos, Aras Buluf y Nemli no estará en la serie. Dirigida por Sinanos Turk, esta historia nos narrará la vida de tres hombres muy distintos y será producida por Ayia Pim. El proyecto está programado para tomar el lugar de la legendaria serie de televisión Chukur que se transmite por Southe de los Lunes. Según los rumores se espera la historia de un policía, mafia y un asesino en serie, contada por el equipo que anteriormente trabajó en las legendarias series de televisión Chukur, Eyia Irte. Si el proyecto resulta ser tan exitoso como sus predecesores, la temporada de otoño será sorprendente para Southev. 6. Destan. Producida por Bosda Film y protagonizada por Ebru Chahin, todavía no se ha confirmado su pareja protagónica. Según los rumores las negociaciones están en marcha con Kerem Ardanoğlu y Burak Toskoporan, que podrían convertirse en los coprotagonistas de la actriz en este proyecto. Producida por Mehmet Bosda, quien es actualmente una de las personas más importantes del mundo del espectáculo turco, al ser el creador de las series Resurrección Ertugrul y el Imperio Otomano, dos historias que obtuvieron un gran éxito. Este proyecto, que llama la atención con su impresionante historia, traerá la épica historia de amor de una chica de la montaña solitaria, y un can inocente que vivió en Asia Central en el período anterior a la conversión de los turcos al Islam. 7. Asis. Producido por O3 Media. Esta serie marcará el regreso de Murat Hild con un personaje llamado Asis Pahidar. Los eventos de la nueva serie tendrán lugar en los años 30 del siglo pasado en Antakya. Su personaje se ve obligado a dejar su ciudad natal y el amor de su vida, Vilruba después de causar la muerte de un teniente francés. Después de que el incidente fue olvidado, Asis Pahidar regresa a su ciudad natal, donde le espera una nueva vida. 8. Makum. Producida por MF Yapim. Protagonizada por Onur Tuna. Este es un remake del exitoso drama coreano Acusado Inocente, que sigue a un fiscal acusado por el asesinato de su familia. El protagonista amnésico debe descubrir una conspiración de la que se ha convertido en víctima, y enfrentarse a nuevas situaciones que le esperan con un enemigo poderoso, pero no es tan fácil ya que está en la cárcel esperando el veredicto de su sentencia. 9. Ayrlik. Producida por MF Yapim. Protagonizada por Goche Bajaver. El proyecto es una adaptación de la popular serie de televisión británica The Split. La trama de la serie se basa en el trabajo de un despacho de abogados especializado en trámites de divorcio. 10. Yarde. Producida por A.I Yapim. Protagonizada por Pinar Deniz. Los preparativos para el proyecto tomaron más de dos años, el guionista Sema Ergenekon, pasó pasar mucho tiempo en los tribunales de Turquía para comprender mejor cómo el sistema judicial obras. Quizás, por primera vez, no se nos muestran los abogados de ficción que están presentes en cualquier programa de televisión turco decente, sino que veremos cómo actúa en casos judiciales reales el sistema de justicia en Turquía. De estas nuevas historias que próximamente veremos en esta temporada de otoño cuál les llama más la atención. Les agradecemos compartan con nosotros sus ideas y opiniones en los comentarios. Recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más para estar enterados de todos los detalles de sus historias preferidas. Hasta la próxima.